Un buen líder parte de una buena comunicación. Que tú seas capaz de comunicar quién eres, qué haces, por qué haces lo que haces, cuál es tu producto o servicio y cómo éste ayuda a la persona a alcanzar un deseo, una necesidad o a solucionar un problema. En la medida en la que tú seas capaz de comunicar todo aquello vas a ganar influencia, vas a poder impactar en las personas y al mismo tiempo vas a ser capaz de ganar una posición de liderazgo en la mente de las personas que te están escuchando. Mi nombre es Santi Barreto, soy mentor, capacitador y conferencista en tema de comunicación, oratorio y liderazgo. Y ahora en este video te voy a compartir los cinco puntos más uno que hemos visto en el webinar de ayer liderando mi sector, impactando con mi comunicación. Como punto número uno, lo que tú tienes que tener muy en claro antes de hacer una presentación o tener una conversación, ya sea con una sola persona, es descubrir qué es lo que a la persona le interesa, cuál es la recompensa que está buscando la persona luego de escucharte. Una vez que tú seas capaz de descubrir qué es lo que quiere, cuál es la recompensa, tú vas a poder hablar de lo que le interesa a la persona que te está escuchando. Como punto número dos, está que tu forma de comunicar sea congruente con tus palabras. Muchas veces cuidamos mucho el mensaje que vamos a decir, las palabras que vamos a ir pronunciando durante toda nuestra presentación. Pero no nos ponemos a pensar que el lenguaje corporal y los tonos que estamos usando también tienen una influencia muy fuerte en cómo nos van a percibir las personas. Cuida que tu forma de comunicar sea congruente con tu mensaje. Tercer punto es que tú tienes que pensar qué beneficios emocionales y sociales tienen las personas que adquieren tu producto o tu servicio. Estos beneficios sociales y emocionales van a ir respaldados recién por los beneficios racionales que tiene el adquirir tu producto o tu servicio. Como cuarto punto, está que pensar, hablar, escuchar, escribir son actividades sumamente demandantes. Por lo tanto, un mensaje con muchas palabras, con muchos términos, puede ser muy difícil de asimilar y no va a generar un impacto muy fuerte en la mente de las personas. Procura hacer tu mensaje sencillo y procura relacionarlo con información que las personas ya tengan guardadas o almacenadas en la mente. Como quinto punto, está, cuida tu principio y tu final, el inicio de tu intervención y el final de la intervención. Porque en el inicio tienes lo que se llama el efecto de primacía y en el final tienes lo que se llama el efecto de recencia. Son dos puntos que tienen un alto grado de impactar y de quedarse en la mente a las personas. Qué mejor que el principio y el final sean momentos muy agradables que puedas generar un muy buen impacto al principio y al final de tu presentación. Aparte que en la primera instancia que te paras frente a la persona o frente a las personas, las personas van a hacer un juicio de ti. Y eso es lo que se llama la primera impresión. Procura tener una muy buena primera impresión. Y al final de tu presentación procura despertar emociones positivas porque las emociones positivas van a hacer que tu charla o tu intervención se vaya para arriba emocionalmente. Las personas se van a quedar con un muy bonito recuerdo de ti y de tu producto o de tu servicio. Y el más uno es que recuerda que cada persona que te está yendo a escuchar, cada persona que te está prestando atención, te está entregando algo sumamente valioso. Algo que nunca vas a recuperar, que es su tiempo. Procura que cada intervención que tú tengas puedas entregar algo de valor a las personas que te están escuchando. Como decía Maya Ángelo, la gente olvidará lo que hiciste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo las hiciste sentir. Piensa a partir de hoy cómo estás haciendo sentir a las personas con las que estás conversando. PAPA 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 PAPA